La revolución vencerá. Yo piloto. La revolución vencerá. 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 Vamos a buscar información por aquí. La revolución vencerá. La revolución vencerá. La revolución vencerá. Por aquí veo un sicario Acabo de ver a uno con sus fusiles Atención, hay enemigos en la zona Vamos a ser discretos para intentar llegar al almacén central sin ser detectados Quiero saber en qué está trabajando el cerebro Vamos No veo nada, hay interferencias con el dron No veo nada Veo un segundo objetivo Han encontrado un cadáver Les he pedido algunos refuerzos a los rebeldes Encendido, la ayuda está en camino Guay Eso venía de cerca del cuartel general Aguanta, colega Voy de camino Su puta madre, ¿por qué poco? ¿Por qué poco? Aquí viene la ubicación de una distinción que le darán a algún tipo por matar un par de rebeldes Ojo, un helicóptero de la unidad He solicitado un reconocimiento a los rebeldes Te mandaré la ubicación de los enemigos Les he pedido refuerzos a los rebeldes Les he pedido a los rebeldes que los distraigan ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto irá a juego con mis botas. Granada. ¡Al lado del contenedor! ¡Gracias! ¡El enemigo eliminado! ¡Ah! ¿Por qué has tardado? ¡Ah! 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 Explosivos a punto. Eso ha sido precioso. Reunemos información lo más rápido posible. A ver si conseguimos algo que nos indiquen que está trabajando el cerebro. Yo conduzco. Ya estoy, vamos. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Gracias.